¡Felicidades! ¡No, yo no! ¡Ah! ¡Déjela, déjela! La señora madre de Conrado Martínez ¡Ah! Una felicitación para la señora María Esther ¡Pero bueno! ¡Sí, que sí, Esther! ¡Sí, que sí, Esther! ¡Tiene un súper rico! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, muchachos! ¡Párenme, párenme! Y díganme, por favor, si están listos para el test porque hoy vamos a saber si somos egoístas Empezamos con... Yo, cero egoísmo Soy el más compartido ¿De verdad? ¿Eh? ¿Es nada? ¿Por qué yo no lo escribí? Si te digo que tienes lo que quieras No, no, no Ese sería rudo, papá ¿Eh? ¿Quieres compartido? Sí, claro, amigo ¿Qué compartes? El camerino contigo ¿Por qué no dejas trabajar a tu mujer? Preguntó bien El baño ¿Eh? ¿Por qué no dejas trabajar a tu mujer? Compártelo ¿Quién está escuchando? Bueno, a ver, tú Gracias Yo, la más compartida soy yo, fíjate No, soy yo Haz lo que quieras Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eh? ¿Y tú? El más compartido, están equivocados No eres ni tú Ni tú ¿No? Ni tú Ni tú Toño Bravo Soy yo Porque a mí me comparten Mi vecina Me comparten la roulette Me comparten Maritere Y lo hicieron Y lo hicieron ¿Y yo por qué te voy a compartir? Yo te comparto Miran tela de mi vestido A ver, número uno, muchachos Ya, ya esténse Si ven a alguien pidiendo un aventón A Lo recoges Hombre, mujer Hombre, mujer No, tú no discriminas, papá Hombre, mujer A Lo recoges y hasta te desvías Para acercarlo a su destino D Si no te desvías de tu camino Pues le das un ray Muchachos Si está lloviendo C Nunca paras Además, le avientas la lámina Para que no estobre No, se vienes escopiado Yo sí que lo recojo No, yo sí que lo recojo Sabián, Dios mío No, sabián 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 Lo recoges ¿Qué molesto es eso? Ah, ya lo diste ayer ¿Y te quedaste tú sin coche? Le preste mi coche No, no, no Porque yo me fui un fin de semana Y se los dejé Ah, un amigo Un amigo se queda sin coche Y te pide prestado el tuyo Ah, sin ningún problema Y el tiempo que lo necesita Muchachos Le propones que mejor tú lo llevas A donde necesite ir Sí El coche, la pistola y la mujer no se prestan No, no, no ¿Qué quieres? Deca la salvación que siempre le pasa al hombre No, no No, no No, no No, no Ustedes presten Tres Para hacer un regalo de cumpleaños Ah, te rompes la cabeza para encontrar lo mejor para cada persona De Regalas cosas iguales en precio a las que siempre te dan a ti Bonito Sí Te da igual Ah, siempre lo dejas hasta lo último total En el intercambio que cuenta, muchachos ¿Qué te trajo Anita de Suecia? No lo vi todavía Oye, no vi No vi el regalo Pero por qué Yo te lo mismo a mí, fíjate ¿Ah, sí? Igualito ¿Y tú por qué pones a? Porque yo me rompo el carro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí le has regalado? Lávate en la boca antes de hablar de Anita ¿Qué te ha regalado algo de señor Raúl para tu cumpleaños? Ay, este que va ¿Qué tampoco? Este no dispara ni una mesa A mí ya no se Cuatro Estás de viaje en un crucero y comienza a hundirse Así que a las lanchas, muchachos ¿A las lanchas? Ah, no ¿Cómo? ¿Qué le digan por qué se pusieron? Mujeres y niños primeros ¿Cuál es alcohol? Sí, sí, sí Fuerte Más de ti tratando de disimitirlo, muchachos Más de ti tratando de disimitirlo, muchachos Más de ti tratando de la tripulación Y quinta y última puta tensión N Ser egoísta A Es un defecto que te impide relacionarte con los demás B Es algo de lo que no hay que abusar C Es una cualidad indispensable en un mundo lleno de más egoístas Sí, no Sí, hay que ser, sí, hay que ser Pero no sé si es igual que tú, favorito Gracias, Mifel, gracias ¿Qué pasa? Esa mayoría pasa al frente Tú, tú no eres nada egoísta Ya ves, ya ves Das todo, das todo sin pedir nada a cambio Y siempre están dispuestos a sacrificarte por los demás Eres bondadoso, compartido Aunque lo recomendable sería que no estés siempre a disposición de los demás Siempre O acabarán abusando de ti Y lo peor es que ya te está gustando Y yo lleno Para los que son mayoría B Tú eres el más abusado Sí Pero por su tío No, no, tú abusas Para los que son mayoría B, Teresa En otra vida seguro fuiste uno de los tres mosqueteros ¡Qué buenísimo! Sí, bien Andan las tres Aplicas a la perfección aquello de uno para todos Y las tres para una Sabes compartir y pensar en los demás Pero sin olvidarte de ti misma No dudas en dar y entregarte Pero sabes establecer límites Para que nadie se aproveche de ti ¿Quién te gusta? ¡Venga, venga! ¡Vente, vente! ¡Venga, venga! ¡No te aproveches de mí! Para los que son mayorías, ¿eh? Sí, tú me lo interesa, tú me das de para allá. Sin duda, eres un auténtico egoísta. Y lo peor es que te sientes orgulloso de serlo. Crees que solo pensando en ti mismo puedes salir adelante y evitar que te pisen. Así que tampoco dudas en pisar a los otros para escalar y conseguir tus objetivos. Es que todo se emociona. Eres un chavizado y superficial, papá. Es que la vida me ha tratado mal, amigo. No le voy a hacer nada a lo que se refiere a Ivory cuando deses de misas. Cuando dice, Ivory, que la misa...